Señor Alcalde Federico, un saludo muy especial para usted, su familia y toda su administración. Quiero dar el gran agradecimiento por estar cumpliendo con la palabra, no solamente la palabra suya, sino la palabra de un gabinete de la administración donde todos estamos comprometidos. Como usted puede ver, señor Alcalde, las comunidades también estamos comprometidos, estamos haciendo nuestro gran aporte, estamos poniendo nuestro tiempo y estamos en toda la expectativa de que este proyecto y que este compromiso que traemos en la vía de la Gurría, acá en la terminal de la Coma, se lleve a cabo. Desde la Administración Municipal de la Gran Alianza por Amalfi nos encontramos hoy verificando los trabajos que vienen desde la movilización campesina, compromisos que se obtuvieron con la comunidad y hoy los venimos cumpliendo con el apoyo de la Gobernación de Antioquia, de la misma comunidad y por supuesto de la Administración Municipal. En este momento nos encontramos haciendo un apoyo al municipio de Amalfi en la intervención de la vía Amalfi-La Manguita-Tinitacita. Llevamos aproximadamente dos meses haciendo esta intervención. Se está haciendo en dos frentes. Uno que arrancó del kilómetro 25 hacia el kilómetro 33 con el apoyo de la motoniveladora del municipio y un libro de Rentan. En este momento tenemos seis bolquetas de Rentan. Se está conformando la vía con material de corrido, ya que se encontraba en muy malas condiciones y se ha mejorado bastante la tracción vehicular. El otro frente arrancó del kilómetro 25 hacia el cero, también con material y estamos conformando en este momento estamos en el kilómetro 10. Hemos intervenido en total más o menos 22 kilómetros. Confiamos al terminar esta jornada, esta vía nos quede totalmente transitable y que sea una vía confortable para la comunidad.